Hola, en este video voy a hablar de cómo crear un Control Masked Textbox de formulario Windows 4 en tiempo de diseño. Un Control Masked Textbox es parecido a un Textbox, pero proporciona un mecanismo de validación de entrada del usuario en un formulario. Por ejemplo, si se desea un cuadro de texto para aceptar la fecha, solo números o solo letras, se puede configurar el numascaramiento en el Masked Textbox. Para crear un Control Masked Textbox en tiempo de diseño, solo se tiene que arrastrar y colocar un Control Masked Textbox del cuadro de herramientas a un formulario Visual Studio. Entonces acá tenemos nuestro formulario, yo ya lo había creado, vamos al cuadro de herramientas, buscamos Masked Textbox, acá nos aparece y lo arrastramos a nuestro formulario. Le podemos cambiar las propiedades, dar nombre, yo le voy a poner MTB ejemplo, le podemos cambiar el color de fondo, en fin, le podemos cambiar todas las propiedades según nuestras necesidades. El ancho, según como nos guste y como lo necesitemos. Además lo podemos dar en mascaramiento, que es lo que vamos a ver en este tutorial. Entonces nos vamos a esta pequeña flecha, nos vamos a establecer máscara y nos aparecen las máscaras predefinidas de Visual Studio. Entonces tenemos por ejemplo código postal, acá abajo nos aparece la máscara y la vista previa, que es lo que va a ver el usuario. También tenemos fecha, fecha y hora, hora, suelo numérico, número de teléfono, número de teléfono móvil, número de teléfono sin código de área, número de seguro social o nos da la opción de poder personalizar nuestra propia máscara. Esto es según lo que nosotros necesitemos. En este ejemplo vamos a ver fecha y hora, aceptar. Acá nos aparece lo que el usuario va a ver, que es como los espacios que él puede llenar de nuestro Market Test Box. Bueno, para poder aprender mejor esto, vamos a ver un pequeño ejemplo, hacer un pequeño formulario que dice lo siguiente. Un concesionario necesita un programa donde se registran las ventas de cada empleado. Este programa debe guardar los siguientes datos de cada venta. La fecha de la venta, la hora de la venta, el ID del empleado, que es un código que comienza con la letra V de vendedor y continúa con su número de cédula. El teléfono del empleado, el número del celular, las placas del carro y el valor de la venta. Entonces vamos a hacer nuestro pequeño formulario. Nos vamos al cuadro de herramientas, buscamos un label. El primero sería fecha. El segundo sería la hora. Acá vendrían el ID del empleado. El ID del empleado. Luego viene, a ver, yo miro. El teléfono del empleado. El número de su celular. Luego del número de celular vienen las placas del carro que se vendió. Y por último tenemos el valor de la venta. Bueno, vamos a alinear esto y vamos a ingresar nuestro Market Test Box. Lo arrastramos a nuestro formulario. Un Market Test Box. Para cada opción, los alineamos y vamos a darles el mascaramiento a cada uno según lo que necesitamos. En la fecha de la venta, en la fecha nos vamos a la flechita, establecer máscara y escogemos la opción de solo fecha, aceptar. En la hora lo mismo, establecer máscara y escogemos la opción de solo hora, aceptar. El ID del empleado es un enmascaramiento personalizado. Entonces, vamos a ver lo que dice el enunciado. Dice, el ID del empleado es un código que comienza con la letra V de vendedor y continúa con su número de cédula. Entonces, le vamos a decir que es personalizado y que comienza con la letra V de vendedor. Vamos a escoger el elemento de enmascaramiento que es un número 9. Este nos permite ingresar dígitos o espacios. Nos permite ingresar números entre 0 y 9. Entonces, vamos a poner más o menos unos 10 9. Porque no todas las cédulas son iguales de largas. Entonces, para que nos permite ingresar espacios. Y le damos a aceptar. En el teléfono, también es una máscara predefinida. Vamos a escoger número de teléfono sin código de área. Aceptar. En celular, escogemos número de teléfono móvil. Aceptar. Las placas del auto también serían un enmascaramiento personalizado. Entonces, acá lo que vamos a hacer es que vamos a escoger el elemento de enmascaramiento, el signo mayor que. Esto nos permite que todas las letras que ingresemos, ingresen en mayúsculas. Y ingresamos tres L mayúsculas. Que nos permiten ingresar solo números, solo letras, perdón, desde la A a la Z, sin espacios. No permite espacios. Y vamos a escoger. Vamos a ingresar tres ceros. Que este elemento de enmascaramiento nos permite ingresar dígitos desde 0 a 9, sin espacios. Entonces, acá nos quedaría nuestra placa con tres letras y tres números sin espacios. Y las letras nos quedarían en mayúsculas. Ahora nos vamos al valor. Establecer máscara. También sería personalizado. Al valor lo vamos a interceder del signo pesos. Dejamos un espacio. Y nuestro elemento de enmascaramiento va a ser el dígito 9. Le voy a ingresar más o menos 15 nueves. Yo creo que así está bien. Eso significa que el usuario solo puede ingresar dígitos entre 0 y 9. Puede dejar espacios. Y esto solo va a tener un largo de 15 dígitos. Le vamos a decir que aceptar. Le voy a poner nombre a estos masquet testbox. Que no se lo había puesto. Le voy a poner señal. Gracias por ver el video. Listo, ahora le vamos a ingresar un botón de aceptar, que este botón nos va a permitir imprimir lo que ingresamos en nuestro basket testbox y esto lo vamos a imprimir en un label. Este va a ser el btn aceptar. Y a este le vamos a poner lbl mostrar. Le vamos a borrar la propiedad text a nuestro label. Doble clic en el botón aceptar y le decimos que al label mostrar.text le llevamos los datos de la venta, dos puntos, le voy a poner dos saltos de línea y los voy a concatenar. Con la fecha dos puntos más mtbfecha.text más un salto de línea para que no me quede todo junto y luego de la fecha sigue la hora, dos puntos, lo concatenamos con el basket testbox empleado.text.text más un salto de línea y luego de la hora sigue el id del empleado, dos puntos, y lo concatenamos con el basket testbox empleado.text y lo concatenamos con el basket testbox empleado.text. Esto lo concatenamos con un cambio de línea, luego sigue el teléfono, dos puntos, lo concatenamos con el basket testbox. teléfono.text, luego sigue el celular, luego sigue la placa, luego sigue, por último tenemos el valor, que lo concatenamos con el basket testbox valor.text. Bueno, entonces se supone que esto debe funcionar, le damos iniciar, si queremos ingresar una letra en fecha no nos va a dejar, entonces voy a ingresar la fecha el primero de enero del 2014, la hora voy a poner que las 12, el id del empleado voy a poner cualquier número, por ejemplo acá no me deja ingresar más números y tampoco me deja ingresar ninguna letra, solo puedo ingresar números, no me deja ingresar letras y tampoco me deja ingresar más de 10 números. En el teléfono lo mismo, no me deja ingresar letras, entonces ya tenemos la validación para las letras porque simplemente no se pueden ingresar las letras, solo se pueden ingresar números y solo nos va a dejar ingresar 7 números, que son los que corresponden a un número de teléfono, entonces voy a poner un número de teléfono, igual el celular, solo nos deja ingresar 10 dígitos, de 0 a 9, en las placas del auto, si ingreso las letras en minúsculas, él inmediatamente me las pone en mayúsculas y si intento ingresar números no me deja, solo me deja ingresar letras y donde tengo que ingresar los números, no me deja ingresar letras efectivamente, en el valor, voy a poner cualquier valor, si le damos a aceptar, nos imprime los datos de la venta y eso es todo, muchas gracias, acá les dejo una imagen donde podemos ver todos los elementos de enmascaramiento que le podemos poner al Masked Testbox y su descripción. Gracias.